Los premios Metro es la oportunidad por fin de que haya unos premios dignos para nuestra comunidad teatral. Llevamos años esperando que esto sucediera. Se han hecho otros premios de teatro, pero nunca tan transparentes como estos. Se va a premiar escenógrafos, coreógrafos, muchísimas categorías de producción y las de siempre, que es mejor actor, mejor actriz, mejor obra, director, etc. Mi papá me llevó de chiquita a ver El Zapatero Remendón, que eran unas obras que hacían atrás del Auditorio Nacional. Era yo una pulguita y donde dije yo quiero hacer esto el resto de mi vida. El teatro es una pulsión de vida. Hola, yo soy Mónica Huarty y los quiero invitar este 28 de agosto a que no se pierdan los premios Metro por Dij. Hola, yo soy Mónica Huarty y los quiero invitar este 28 de agosto a que no se pierdan los premios Metro por Dij.